¿Cuántos niveles Phantan, eh? Pues estamos bastante bien, eh. Está mal que lo diga yo, pero estamos bastante bien. Otra puta casa, hermano. Por acá, ¿Dónde vas, hijo de puta? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Te gusta meter lengua, desgraciado. ¡Ve, fuera! No, no, tú no te vas. Toma. Ya vi, ya vi. Gracias. Ya. No, 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 no. Joder. Toma. ¿Cómo subieron? Ah, por acá. Ya, esa es otra horda, ¿no? ¿Dónde están las municiones, eso? Ah, acá. Ya, otra horda. Vamos a darle. Ah, ya, ya, ya lo bajó, ¿no? Corre, corre. ¿Dónde está el refugio? Acá no, no. ¿Qué? Ya te vi, desgraciado. Toma. Ya, ya, ya. Demasiado, ya, ya, ya. Demasiado, demasiado, por favor. Molotov, perfecto. Me meto a esto. Oh, pues muy bien, ¿ah? Ok, ya, ya, ya. Esto es demasiado, esto es demasiado. No, no, no. Ya, 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 ya entendí. No van a dejar venir, no van a dejar venir. Ah, ah. Ah, tenemos que avanzar. Mierda. Por acá. Mierda, mierda. Corre, buen, corre. No, 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 no. Hay un smoker por ahí. Buen, vete. ¿Por dónde es, buen? Por acá. Ay, tío, son demasiados. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está el refugio, ah? ¿Qué cojones? ¿Por dónde es? Ah, por acá. Ahí está. Ahí está el refugio. Rápido, rápido, huevones, rápido. Ya. Cierra. La campaña está siendo complicada, ah. Mierda. Me voy a flanline para, o sea, desvariar un toque. Ya no, hay que perder tiempo. Te levantes, hermano. Mierda. 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 Ya llegan. Ah. Podemos ir al río por aquí. Ah, otra, otro crash, hermano. Creo que este es el último nivel ya, de la campaña. Perfecto. Esta campaña está buena. Ya, ¿qué hora que hay que hacer? Responder la radio. Ah. Hola. Ok, ya los vi. Oh, es que la puta torreta no sirve, yo. Ah, hija de puta. Ya te vi, hijo de puta. Otra, otra más. Se está quemando, ¿no? Sí. Nos va a obligar a bajar, no. Ah, viene por la jalera. Claro que sí. Mira, mira, la 13-14. Oh, se quedó, se quedó de otro modo. Aprovecha el bug. Aprovecha el bug. Aprovecha el bug. Ah. Oh. Toma, hijo de puta. ¿Ya? No jodas. Recargando. Ya me estoy quedando sin balas. Tengo que bajar. Ah. No, mataron a una pata. Qué impura. No. ¿Dónde? ¿Pero por dónde? ¿Dónde está el maldito barco? Man, estoy seguro de que va a venir otro tank. No. ¿Dónde? ¿Pero por...? ¿Qué puto sentido tiene esto? ¿No hay otra granada? Tiene que haber otra granada. Necesito otra granada. Necesito otra granada. No hay más granadas. No hay más granadas. Olvídate. No hay más granadas. Ya viene el otro tank. Tenemos que ir al campo abierto. ¿Qué armas aquí? Ganado por aquí. ¿No? Sí. Sí. Muévete, imbécil. ¿Dónde está? Ya te vi, hijo de puta. Muévete. Corre, 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 corre. No, Kripto. Buenísima. Por favor, ¿dónde está? El barco. ¿Dónde está el barco? No me jodas. A la torreta. A la torreta. La torreta. La torreta. El barco. Rápido, huevones. ¿Qué? ¿Cómo es que por allá? Si estamos acá, hijo de puta. Corre, 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 corre. Pórense, imbéciles. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Kripto? Kripto, imbécil, sube por acá. No, 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 no. Ya, afuera. No, puta madre. Puta madre, Kripto se quedó. Bueno, una campaña más. Sé que este video no ha sido tan, tan como los anteriores. Pero, puta madre, para rellenar, no está mal. Ya vamos con la siguiente campaña nomás. Bueno, ahorita no, pues no. Acá está aquí el video de hoy. Por lo que no se ha gustado, dejen un like. Y nada, hablamos. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau. ¡Suscríbete!